Era muy raro que ella se comportara así conmigo Esto parece de nunca acabar Irina Baeva es mencionada por la ex-suegra de su actual pareja Gabriel Soto Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán Manifestó sus deseos de que su hija debería ser la protagonista de Perfume de Gardenia Pues Aventurera ya no estaría a la altura de Geraldine ¿Por qué Aventurera ya está muy quemada ahorita? Perfume de Gardenia, sí, vos Asimismo, Rosalba criticó el desempeño de la rusa Pues aún le faltaría mucho para poder cubrir un papel como se le asignó en Aventurera Tres meses la voy a ir a ver porque dice que ella necesita tres meses más de ensayos Para que esté mejor, mientras que le pongan alternantes Hay muchas, Violeta Exfel Pero Geraldine cree que para asumir un rol tan importante Como es el de la protagonista en la obra Perfume de Gardenia Hay que prepararse mucho y cree que ella aún no está lista Dándonos a entender que tal vez eso es lo que le falta a Irina Mucha preparación Es que creo que para proyectos así hay que prepararse muchísimo ¿Acaso ella puede hacer lo mejor? La ex de Gabriel y madre de sus hijos, Geraldine, ha sabido mantener la compostura al momento de preguntarle por Irina Pero entenderíamos también si fuese lo contrario Era muy raro que ella se comportara así conmigo Recordemos que en el 2017 la tan estable pareja Geraldine Bazán y Gabriel Soto comenzaron a decaer en picada libre Todo comenzó cuando se supo que el galán de telenovelas ya no convivía con Geraldine Para que semanas después ambos confirmaran la ruptura de su matrimonio Pero entre todo este drama, una jovencita rusa llamada Irina Baeva Empezó a sonar como la otra Siendo tildada como la supuesta causante del rompimiento de los actores Irina y Soto se conocieron en la telenovela Vino el amor Eran colegas y amigos debido a que compartían proyectos juntos No fue hasta el 2018, luego del divorcio definitivo de Gabriel y Geraldine Que Irina y Soto confirmaron su relación de manera oficial Hubo muchos pleitos entre los tres Pues Geraldine no soportaba que Irina le restregara en la cara la relación que tenía con Gabriel A través de publicaciones en sus redes sociales Pero lo más impactante fue el momento de confrontación Pues en su momento Soto le aclaró a Geraldine Que Irina era solo un consuelo y que la veía de vez en cuando Lo cual desató muchas dudas en la actriz mexicana Dejándola con más odio e incertidumbre Pero como la vida es justa, todo lo que lanzas se te devuelve Es por eso que ahora Irina se encuentra en una situación algo incómoda Respecto a su relación actual con Gabriel Los rumores persiguen a esta pareja debido a una posible infidelidad Por parte del actor con su compañera de trabajo Cecilia Galeano Pues ha sido visto viviendo en la casa de la actriz Aunque según él es puro marketing para promocionar la obra El Precio de la Faga Y que Irina ya estaba enterada de todo esto Los rumores de una posible separación se hicieron más fuertes Luego de que Irina pasara la noche en un lujoso hotel de la Ciudad de México Además Gabriel no ha asistido a ninguna de las presentaciones de la rusa Lo cual ha despertado sospechas en los medios Todo apunta a que esto acabara mal Pobre Irina Se le vienen los malos comentarios en la aventurera Y también podría quedarse sin novio Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Crees que Irina fue la manzana de la discordia entre Geraldine y Gabriel? ¿Se merecía esta posible ruptura por parte de Gabriel? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú Luego de ver la respuesta de Geraldine ¿Crees que todavía le guarda rencor a Irina? Y ahí lo tienen mis chismosos No te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal Para enterarte de lo más in de chismes en México